Hola a todos, bienvenidos aquí a otro video más. Bueno, vamos a hablar del tema Ormeño. Ormeño llega ahora sí a Chivas. Es un jugador alto, fuerte, que jala la marca, jala la marca más bien. Y también es buen cabeceador. Desde hace Omar Bravo que no tenemos un jugador como Ormeño, creo que nos va a ayudar más que a perjudicar. Creo que Ormeño es una buena adquisición. Muchos no están contentos porque representa la selección de Perú, pero hay que recordar que Ormeño siempre, siempre quiso jugar con la selección mexicana. Hubo un momento por ahí donde andaba muy bien con el Puebla y pues no se le dio la oportunidad. El Tata Martino no le dio la oportunidad a Ormeño y pues no es culpa de Ormeño. Ormeño al fin y al cabo todos los jugadores quieren ir a un mundial y pues la idea es llegar sí o sí. Y Ormeño optó por la única opción que le quedaba, que era Perú. Así que el güey es mexicano y yo soy de los que pienso, si tienes un papá o un abuelo de mexicano, pues eres mexicano, ¿no? Terminas siendo mexicano. Entonces para mí Chormeño es mexicano y es bueno que llegue. Y aparte no tenemos otra opción. Y aparte no tenemos otra opción.